Un haitiano está denunciando que en Montecristi, el Departamento de Migración entró a su casa y supuestamente le robó la suma de 30 mil pesos que tenía guardado. Hablamos con él y narra lo ocurrido. Veamos. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tilio Noy Luzni, a mí me dice Antonio. ¿Veo que usted está legal en el país y tuvo una situación? Claro que sí, es legal. ¿Vive aquí en Loma de Cabrera? Aquí en Loma de Cabrera, yo estoy en mi casa aquí en Loma de Cabrera. ¿Dónde? En Barrio Gómez, porque yo lo tengo alquilado, yo estoy viviendo en Barrio Tancas. Entonces, el otro lunes, ¿cuánto? Como a las cinco y media, pues las seis, migración, llega a romper mi puerta de la casa. Déjame ver, tu carnet, ¿verdad? Ok. Rompió la puerta de la casa. Cuando yo llegué el otro día a las 11, yo tenía 30 mil pesos abajo del colchón. Yo vi toda la cosa en la cama, la casa se revoltó, una puerta abierta, la pensión no estaba bollada. De ahí, cuando me dijeron que era migración, yo cogí para Lajabón. Cuando yo llegué a Lajabón, llamé a Santiago y le dije, no, la operativa era de Santiago, yo tenía que ir a Santiago. Arranqué temprano, yo llegué a Santiago a las seis de la mañana, porque yo amanecía en Esperanza el mismo día, yo llegué a Santiago a las seis de la mañana. Cuando yo llegué, me dijeron que me espera el colonel ahí, el colonel llega a las ocho. Yo ahí sentado ahí. Cuando va a ser las ocho, ellos vienen, me llaman, me llevan para la oficina, me preguntan qué es lo que me pasa, yo le dije, me pasó este, yo no estaba ahí en la casa. Inmigración fue, lo rompió. No había gente en la casa. No, no había gente, yo vivía solo en la casa. Rompió la puerta. Iba a romper la puerta de adelante, yo no podía ir a la puerta de adelante, como la puerta de mentaio, ellos fue la puerta de atrás, lo rompió la puerta de atrás. Entonces, yo tenía treinta mil pesos en la casa. Cuando yo llegué a la cama, me todo se volvió. Lo que pasa, entonces, Juan, que trabaja, el hijo de Juan, me dijo, no, de la inmigración que andaba aquí, yo dije, de una vez, yo ni arreglar la puerta, cogí para Lajabón de una vez. Cuando yo llegué a la inmigración, el colonel me dijo, no. El operativo era de Santiago, ya le que llamó a Santiago. Entonces, él llamó a Santiago y dice, no, yo tiene que subir a Santiago. Allá en Santiago lo resuelven. Lo cierto es que le llevaron, entonces, una cantidad de dinero. Treinta mil pesos yo tenía en la casa. ¿Y ellos, qué dicen ellos ahora de eso? Ellos no le dicen nada, ellos dicen, ellos lo iban a llamar, me cogí el número mío, desde el marzo, yo estaba para allá. ¿Depo que tú fuiste allá, que ellos te dijeron que te iban a devolver dinero o qué? No, ellos tienen que investigar y por todos los muchachos que estaban para allá abajo, ellos me van a llamar. Hasta hoy de hoy no me haya movido, hoy tiene ocho días. Yo no quiero tirar esta la presa, porque ellos tienen que recibirme un dinero para pagar los trabajadores. Yo me entregar los cuartos, fue, yo estaba en la fortaleza cuando me llamaba, aquí en López, fue de Américo López, cuando me llamaba para entregar esos cuartos, ese mismo día, el domingo a la noche, el lunes, el domingo a la noche, cogí para allá, para vivir, yo dije, bueno, yo no voy a andar con esos cuartos, encima, de noche, si acá se me atracan, déjame dejar los cuartos ahí, porque en mi casa es tranquilo, aquí en mi casa nunca hay de sol, nunca hay de sol. ¿Usted sabe cuánto uno pone a trabajar, ve a los muchachos, andan atrás de mí para yo pagar? Yo le dije a los muchachos, lo que pase, ellos me están aguantando esperando que lo resuelvan a mí, a mí nunca me resuelvan, quiero ver qué es lo que ellos van a hacer conmigo, yo no quiero, desde el martes yo estaba para Santiago, ellos me van a llamar y vea, tiene ocho días hoy, ocho días, tiene hoy. ¿Qué usted espera ahora de esas autoridades que lo estafaron? A que ellos me resuelvan a mí, a que ellos me resuelvan. Para por esta vía ellos sepan que ustedes, ¿estén espera de que le devuelvan sus 30 mil pesos? Mis 30 mil. Ok. También un haitiano fue atracado en esta ciudad de Santiago y despojado de la suma de 5 mil pesos y su documentación. Hablamos con él, hablamos con el sindicalista Santiago Rodríguez y ellos dan a conocer lo ocurrido. Veamos. ¿Qué fue lo que te pasó? No, pues a las seis de la mañana, el hombre, yo fui a trabajar, son ladrones, atracarme, y quitar cinco mil pesos y ochocientos. Entonces, la fe del año, el hombre, yo me llevo a todos. ¿Dónde fue eso? Eh, la sangre de San Miguel. ¿Cuándo fue? El uno, a las seis de la mañana. ¿Cuánto era ellos, me dicen? Eh, cinco mil ochocientos. ¿Ellos cuánto eran, los ladrones? Uno solo. ¿Uno solo? Para sacar los pistoles, ponía ahí, se quita los carteros. Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? Daniel. ¿Qué te va? Al trabajador mío que iba para su trabajo, para la finca específicamente, un vecino, hasta mío nuestro, sacó una pistola y le quitó los gelitos, los documentos. ¿Trabajador?